Esto me tiene recorriendo el mundo, fíjalo Tremendí, bórralo, bórralo, Charlie, Charlie Con la mano pa' los la'o, como el avión cito Con los ojos chiqui chiqui volando Y yo hago sa, 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 sa Y la llave allá va a costar Sa, 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 sa No te suelta, la tengo amarrá Oído, no se emocione, dice así Había una mujer que sus ojos eran de fuego Y que sus lágrimas Le dijo que las flores se marchitan de tristeza Cuando las heridas sangran Ella me dijo que las flores se marchitan de tristeza Cuando las heridas sangran en la noche Primero me dijo la vía no obligado A casarse por conveniente Su padre y su madre Ella me hizo novia pa' ya Pero el tiempo en su punto es triste Que el dinero se vaya a llegar Si yo nací de buena Agua por favor, agua Ahí es, ahí es, ahí es Y que se escuche el coro ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Qué? Yo busco a alguien que me quiera siempre a mi manera Le decía a la dama su pena Con su corazón saca Con su corazón sacaó Con su corazón sacaó Con su corazón sacaó Con su corazón sacaó Cada tiempo en su punto es triste Y al infierno se vaya a llegar Con su corazón sacaó Con su corazón sacaó Con su corazón sacaó Yo busco a alguien que me quiera siempre a mi manera Le decía a la dama su pena Ahí me dijo la dama que no la buscara De mis sueños que la consolara Mientras tus ojos lloraban Que yo no puedo olvidar la tristeza de su alma Solo con ir a buscarla Solo con ir a buscarla Ahí me dijo la dama que no la buscara De mis sueños que la consolara Mientras tus ojos lloraban Yo busco a alguien que me quiera Siempre a mi manera Le decía a la dama su pena Con el corazón sagrado Yo busco a alguien que me quiera Siempre a mi manera Le decía a la dama su pena Con el corazón Yo busco a alguien Que me quiera siempre a mi manera Siempre a la dama su pena Con el corazón sagrado Y como dice que busco a alguien Siempre a mi manera Le decía la dama a sus penas Vamos a cantar esta moza canción que todos no la sabemos Busco a alguien Siempre a mi manera Le decía la dama a sus penas Cuando el corazón sangrabo Yo busco a alguien Siempre a mi manera Le decía la dama a sus penas Y me dijo la dama que no la gustara Es mi sueño que la consolara Mientras sus ojos lloraban Que yo no puedo olvidar la tristeza de su alma Solo con ir a buscarla Solo con ir a buscarla Ay, ay, ay Me dijo la dama que no la gustara Es mi sueño que la consolara Mientras sus ojos lloraban Esta canción que viene a continuación Es de un artista que aprecio demasiado El compadre Ale Que él ha hecho ya varios éxitos A este humilde servidor